¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero cómo está el chico! ¡Yo también te voy a estudiar! ¡Ay, Páfilo, no se ponga así! ¡Ay, qué barbaridad! ¿Quién me va a decir? ¡Cachita, yo tengo algo aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo no me voy a poner si dijeron que es algo grave? ¡Pero si estaba muy fuerte, Páfilo! ¡Ay, él estaba perfectamente! De verdad que a veces me saca del paso. ¡Estaba bien! ¡Ay, Páfilo, no puedo ver llorar a nadie! ¡Que enseguida lloro yo también! ¡Hasta yo estoy a llorar! ¡Ay, pero di que esperanza, Páfilo! ¡La esperanza es lo último que se pierde! ¡Es verdad, es verdad! ¡Eso mismo le digo yo! ¡Dígame, dígame! ¡Páfilo! ¡Se juntó palo con hacha! ¿Eh? ¡Hicimos todo lo que se puso! ¡Pero nada! ¡Vaya! ¡Lo siento! ¡Ay! 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 Entonces, técnico, ¿usted quiere decir que el refrigerador del viejo no tiene arreglo? ¡No, no tiene arreglo! ¡Oiga! ¡Le cambiamos el chamubal! ¡Le cambiamos el condensador! ¡Pero usted sabe! ¡Para los años no es medicina buena! ¡Ay! ¡Páfilo, Páfilo! ¡Páfilo, Páfilo! ¡Cámbate, hijo! ¡Cámbate! ¡Sé fuerte! ¡Ay! Esta es muy fuerte para mí, Shequera. ¿Está muy fuerte, doctor? ¡A meno! ¡Es un refrigerador chino! ¡Acabaste de comprar prácticamente! ¡Todavía no lo había ni pagado! ¡Y! ¡Yo te lo dije un día. Yo te lo dije un día, Chequera. No tenía que haberlo cambiado por el fisco... ¡erlo, americano mío! ¡El fisco! ¡Ese, los americanos son duros! ¡Los americanos son buenísimos! ¡Páfilo, Lupi, Páfilo! ¡Creo que tendré que hacerme un lavado de oído! porque me parece que no escuché bien. ¿Qué usted estaba diciendo de los americanos? Que son duros, que salieron buenísimos. Que salieron buenos. ¿De qué usted está hablando, Panfloo? De refrigerador mío, Facundo. De los refrigeradores que son... ¿Usted nunca tuvo un refrigerador americano? No, no, no. Yo tengo uno, Minsk. Uno soviético. Y me ha salido muy bueno. Bueno, eso también depende del uso que uno le dé. Y el mío no, tengo que trabajar mucho. Pero bueno, no se preocupe, que el consolidador le tiene que dar una respuesta. ¿No es así, compañero? No, no, claro, claro. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay, yo preocupándome por gusto. Mira, yo preocupado. Ay, entonces me lo pueden arreglar. Es que usted no va a arreglar nada, Popilo. No le voy a arreglar nada. Oiga, pero venga, que usted se peina, o sea, ese papelito. Oye, ¿acabó de decir que sí ahora mismo? Espérase, cálmese, 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 cálmese. Si le estoy explicando, porque acá el señor me preguntó... Señor no, compañero. Bueno, el señor compañero me preguntó que se consolidaba la respuesta. Yo le dije que sí, que le iba a dar una respuesta. Ah, sí. Entonces le van a arreglar el refrigerador. No. Y esa es la respuesta. ¿Qué es una respuesta? Sí. Pero en sí, es una respuesta que es no. Pero es una respuesta, sí o no. Yo también me sé a uno farándola. Mira, pancha plancha con cuatro planchas. Cállate la boca, chiquiera, cállate la boca, pico. Compañero, por favor, no tienes confundido con el darle para adelante, darle para atrás. Explíquese, compañero técnico. Bueno, mire, déjete, déjeme explicarle qué pasa, qué pasa. Que en este momento en el consolidado no hay máquina. Pero bueno, cuando hay hambre y no hay pan duro. Él la puede comprar en la tienda o comprarla por fuera, ¿usted lo entiende? Pero quiere que le diga en cuánto le sale. Ni pierda su tiempo técnico. Oye, ¿qué te pasa, chacón? Cállate la boca, creo que te pasa a ti. Dígamelo, compañero, dígamelo. Pero dígamelo suave, suave, suavecito, porque a mí me han dado dos infartos ya y al tercero en la versión. Bueno, déjeme ver, déjeme ver cómo se lo digo, cómo se lo digo. Puedes, puedes. Vivir del cuento. Ya tengo la solución y creo que va a ser tremendo paletazo. Tranquilo, tranquilo, chiquera, espérate un momentico, no me interrumpa. A ver, ya, mira, resulta ser, ya yo tengo resuelto eso, tú tranquilo y no vengas con tus inventos. Mira, la máquina esa, como dice el hombre, la máquina de refriador vale 120 cc, que son 3.000 pesos cubanos. A 25, a 25. A 25, claro que a 25, chiquera, ¿quién me lo va a dar a 24? Pero no me estés metiendo ruido en el sistema ahora, que sea 24, que sea 25, que tengo un regaro número aquí de madre. Ay, ay, ay. Ay, mi madre, que te pones con la doble moneda, déjame tranquilita la doble moneda. Ay, 3.000 pesos cubanos, 120 cc, suponiendo que yo ahorrara mi retiro íntegramente, necesitaría nada más para comprarme esa máquina. 12 meses, ¿eh? En 12 meses me tuviera yo, ¿un año, chiquera? ¿Un año sin resfriador? ¿Un año pasa volando? Ah, pues sí, 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 no, y sin resfriador pasa más volando. Ven acá, pipo, ¿y dónde tú vas a guardar todas las cosas a comer? Bueno, no, no, eso es lo de menos, porque no necesito guardar nada de comer, no te estoy diciendo que voy a ahorrar íntegramente mi salario. No tengo que comprar comida y eso es lo bueno, ¿me entiendes? Ah, eso es lo bueno, no, 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 buenísimo, buenísimo. ¿Qué te pasa a ti, chiquera? ¿Qué es lo que pasa, eh? Estoy tratando de verle la parte positiva a esto y mira que a veces la parte positiva se me esconde. Oye, me está bueno ya, que tú quieres que me deprimas. Viejo, lo que quiero es que comprendas y te des cuenta que la solución de tu problema está en un trabajo por cuenta propia. Ya sabía por dónde tú venías, ya sabía. Ah, no, y tengo la solución para eso, mira para esto. ¿Pisa? Ah, porque tú quieres que yo me ponga a vender pizzas. No, no, que nos pongamos a vender pizza, Pánfilo. Viejo, Pánfilo, mira, mira, la pizza es lo que más se come en este país y en este barrio nadie tiene un timbiriche que venda pizza. Pues mira que sí, chiquera, pensándolo bien es tremenda idea, ¿tú sabes? No te cierres, compadre, oye, que siempre estás en contra. Viejo, ¿qué fue lo que tú acabaste decir? Que sí, chiquera, que sí, que sí, que sí, que vamos a vender pizza, que es buena idea, te estoy diciendo que sí. ¡Guiro, usted es mi yunta, usted es mi levadura! Bueno, ¿cuándo comenzamos? Mañana mismo. Pánfilo, te estás convirtiendo en un emprendedor. Chiquera, cámbrame la palabrita, hazme el favor. Pues sí, Rupert, hoy mismo comenzamos con el negocio de las pizzas, Farándola. Oiga, el viejo Pánfilo está cambiado. Tienes un en clase en bullo con el negocio de este, ¿no? Sí, 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 yo lo he notado. Lo que pasa es que vaya, me preocupa una cosa, chiquera. La verdad que no me gusta decirle mentira a Pánfilo, ni a Pánfilo ni a nadie, ¿no? Pero no comienza con lo mismo nuevo, Rupert, Rupert, yo no podía decirle a Pánfilo que el dinero por inversión me lo prestó Bárbaro el carnicero. ¿Tú sabes que él y el carnicero se están en pin, que es Farándola? Por eso le dije que el dinero me lo hubiera prestado tú, ¿eh? ¿Contigo tienes más confianza, Farándola? Sí, 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 no, yo se lo hubiera prestado incluso con los ojos cerrados. Bueno, con los ojos cerrados no, porque no se va a estar durmiendo, ¿no? Pero cuando yo salí de la coma, a mí me pagaron con carácter recreativo 1.155 pesos con 55 centavos, MN. Y se me fue rápido y así, mira, como el que inventé el 6 en un 2 por 3. Viene, 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 viene por ahí ya, hermano, hermano. ¡Buena, paroche! ¿Cómo está la cosa? ¡Oye! ¡Chequera! Dime. Ya están los papeles. ¡Ay, madre! Esperamos un mes, que mes más sangriado. Te dieron los papeles y tú que has confiado. Ya, 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 aquí está todo ya. Bueno, le ganamos, le ganamos. Por lo menos le ganamos al subsidio, que el subsidio sí se ha metido. No te pierdo tiempo. ¡Oye, mi! Aquí está todo. Todo lo que es, bueno, la licencia, todo lo que es permiso de sanidad, todo eso que tiene que dar aquí. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Eso ya! ¡Eso venía! ¡Eso ya! ¡Ay, madre! ¡Oye, mi! Pero que tú eres confiado, te pusiste a hacer pizza. A ver si no nos iban a dar la licencia hoy, a ver si teníamos que comernos todas las pizzas. ¡Chacho, no se ha desconfiado! Eso te lo iban a dar a ti. ¿Qué pasa? ¿Usted lo lleva todo el mundo bien en este barrio? Ahora me encontré, pasé caminando, paso por la carnicería y me grita, bárbaro, el carnicero. Estaba ahí, estaba aburrido, estaba leyendo el periódico. Y entonces me dice, panfilo, y voy para allá a comer pizza, ¿eh? Espero que no me cobres nada. ¿Tú sabes cómo se ríe? Sí, sí. Riendo, ¿sabes qué gracioso? La gente fresca, la gente fresca. Sí, 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 como si yo, no sé, como si yo, como si él me supiera algo a mí, como si yo le debiera algo. Oye, confía en su, ¿qué es, panfilo? Confía en su, confía en su. Pero usted no, mi amigo Ruperto, ¿eh? Usted sí puede venir aquí y se come las pizzas que le dé la gana, aquí no se le va a cobrar nada, ¿eh? Claro, 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 no, 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 no. Usted es mi hermano, gracias a usted que se está haciendo todo esto aquí. Claro, 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 no, 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 para mí es un placer haberte prestado ese dinero. Y te digo más, como si no quieres devolverme el dinero nunca en tu vida. Claro que sí, claro, mira, eso qué cosa, ¿eh? Eso es un amigo, de verdad, ¿eh? Es un amigo, ¿eh? Ay, ay, ay. Dame un abrazo, chicos, dame un abrazo, ¿qué pasa? Dame, chequea, la ponte ya se pinza, que es lo que tenemos que hacer. No, 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 no. Vamos a hacer el primero en probarla, ¿sí? Ay, ay, ay. Vamos a guardar esto, que esto hay que tenerlo a mano siempre, porque ahora cuando uno empieza a levantar es que empieza a caer los, los inspectores. Sí, sí, la corta, la corta, la corta, eso nunca. Nadie sabe cómo se dice cortadurías, esa gente está chafiendo bajito. Esa gente va a acabar con el marabuelo en Convuelo. Dale, viejo, dale, dale, saca, saca. Saca, pobrecita, estoy estirado. Dale, que se queman, saca, saca. ¿Cuáles que son? Las dos de queso que te hagan. Esa no, la otra, pimpu. Sí, espérate, espérate, que me voy a quemar, chicos. Dale, dale. Dale, dale. Ya, ya, eso, ahí. Cuidado que te quemas. Tranquilo, ahí. ¡Viva, viva! Ay, Dios mío, pero el papel, cómo se engancha esto que tiene problemas. Claro que se tiene que enganchar, viejo, ¿tú no crees que este papel está muy chiquito? Es bueno ver andarlo, farándula. Chiquera, ¿tú sabes cómo está el barril de papel en el mercado internacional? Ese papel es que tiene que ser, pimpu, que te pasa a ti. Bueno, dale, saca la otra, dale. ¿Cómo estás dando papel más grande que el cambio climático por culpa del papel? Sí, nada, el cambio climático no los debo. ¿Es queso de huevo? ¿Eh? ¿Es queso gorda? ¿Es queso gorda? ¿Sí? ¿Cómo que ese queso gorda? ¿Qué pasa a ti? Tú no ves que la pizza vale 12 pesos, sino que si le echamos queso gorda hay que ponerla 12 o sea, 13 o sea. ¿Qué te pasa a ti? Está fundido, está fundido. Está fundido. Ay, usted es fresca, a ver, eso. Dale, dale, está fundido. Cuidado que eso está caliente. Ya, tranquilo. Voy, voy, voy. Ahí. Tío, tío. Aquí están sus pizzas, señor. Ahí, 25 guayacanes. Ahí, ahí está. ¿Cheque? ¿10 pesos? Pipo, ¿tú sabes cuánto está el barril de papel en el mercado? El papel no es rápido, hermano, no puede ser. Vamos, llévelo, vamos. Dime, tráfice, ¿qué hay? Dale, dos de jamón ahí. Dos de jamón ahí. Jamón. Ahí. ¿Y las mías para conectar? Clarita, faltan 10 minutos. Tranquilo, que te la hice más potente. Espera, espera un momentico, lleva. Tranquila. Dios, oye, tremenda, hermano. Dale, monta, monta más, dale. Sí, 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 sí. Mete todo eso, güey, dale, mire, pues. Sí, sí, sí. Dale, dale. Espera, pero no, con los patos. ¿Eh? ¿Cómo tú vas a meter estos platos en el horno, pipo? Tú te vas a ver... ¡Ay, qué calor tiene! Ah, ahí, ya, tú. ¡Cierra eso! ¡Ah, se quemó la zona, penalti! Ay, dale, mire, está de falta queso. Dale, monta, 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 monta ahí, monta ahí. Sí, sí, sí. Échale más queso. Pipo, dale flojo con el queso que tiene que alcanzar. Chequera, yo le estoy echando el queso que lleva, que te pasa a ti. Sí, si vamos a hacer algo, tiene que ser algo de calidad. ¡Oh, cómo está el señor empresario! ¿Tú sabes qué cosa es lo más importante de un negocio? El dinero, que... No, te digo, lo más importante de un negocio es el prestigio. Sí, pipo, sigue durmiendo ese lado. Mira, viejo, lo que hace falta un horno es más grande, que tenemos una clase de clientela afuera. La demanda es mucha, panfilo. Bueno, eso sí es verdad, eso sí es verdad, porque es que esto está creciendo, chequera, está creciendo. Claro que tiene que crecer, panfilo. Si la levadura que he conseguido fue de primera. Chequera, no estoy hablando de las pizzas, que está creciendo el negocio, pipo. Ah, sí, 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 ya, ya. Tú veras cómo enseguida vamos a prosperar. Aunque bueno, tú sabes que ahora estoy pensando, no sé si eso será bueno. ¿Eso qué, panfilo? Prosperar, chequera, prosperar. Aquí, en este barrio, enseguida que te ven prosperando, y sobre todo en esta cuadra, que es la capital del envidio. Pero bueno, no te preocupes, no te preocupes, que nosotros vamos a vender pizzas, posiblemente hasta por internet. Eso, eso, por internet. Viejo, yo me estaba preguntando, ¿cómo se pasará una pizza por internet? Pues el reguero de puré tomate y queso en la computadora, las personas van a ser grandísimos. Chequera, ¿tú estás hablando en serio o es un chiste que tú estás haciendo? Eh, no sé. Oye, ¿y la pizza mía para cuándo es? Ahora, ahora. Eh, pipo, no me estés agitando, que yo no soy un tomo de medicina. Espera ahí, ¿qué pasa? Oye, oye, chequera, chequera, chequera. ¿Pero qué te pasa a ti? Y ese trato con los clientes. ¿Pero qué tú te piensas que esto? ¿En qué pizzería tú te piensas que tú estás? ¿Tú no sabes que esto es particular? ¿Qué te pasa a ti? ¡Pap! ¡Enseguida latiendo, joder! Veinte pesitos, eh. Aquí tiene su visita de pollo, que la disfrute, eh. Hasta luego. Bienvenido. ¡Buenas, Pápilo! Bienvenidos a la Napolitana, eh. Si quieren alguna pizza, pueden escoger dentro de nuestra variada oferta que tenemos. Pregúntame, pero qué nivel. ¡Felicidades! Gracias, gracias. Pápilo, ¿tienen hawaiana? ¿Tienen hawaiana? ¿Hawaiana? Eh, eh, eh. Sí, chacón, mira, en diez dólares la estoy pasando. Me gano, chiquito. No, no, yo digo la pizza que lleva piña. Eh, sí, chacón, chacón, chacón. Ay, 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 nada, bien. Tú vas a vender la parte de la chancleta mía. ¿Qué cosa es eso? Vas a ponerlas a vender. Eh, mire, chacón, pizzas extranjeras aquí no vendemos. En realidad, esa que usted dice, que se le echa piña, no la estamos vendiendo. En este momento estamos vendiendo una pizza que lo que se le echa es unos trocitos de naranja de hawae, o sea, que es pizza hawaiana. ¿Qué le parece? Es muy gracioso, mamá. Eh, 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 no le digo gracia, no le digo gracia, y parece que él está muy serio. Ay, no, no, a mí sí me pone una de queso. Ah, claro que sí, no, lo veo serio porque parece que hay algo que le molesta. No me molesta nada. Hasta luego. No, 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 yo no voy a comer pizza, yo no como chatarra. Eh, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Trate de que no le falte el aire por el camino porque parece que la envidia esa lo tiene a un medio hogao. Acá, Pánfilo, yo pensé que tú nada más vendías pizza aquí. Eh, tú... Eh, sí, Ruperto, pero no ve la tablilla, lo único que se vende es pizza. ¿Por qué? Porque veo en el mostrador un exquisito bombón de café con leche chicanera que aunque no lo he probado aún, me imagino que son de esos caramelos que cuando te metes en la boca no lo quieres masticar. Solo chupas para que dupe más. Qué cosa. Es, es, es lo más grosero que he escuchado en los últimos tiempos. ¿No te gustó eso, mi cielo? No, no me gustó. Es más, todo lo que pide la casita hoy va por la casa. ¿Pero quién es usted para estar invitando aquí ni nada de eso? ¿Qué quién sabe? ¿Tú no sabías? Yo soy el que puso las municiones tanto a las trazadoras como a los negocios. Sí, sí, fue, fue, fue. No, y te digo otra cosa más, princesa. Todo el dinero que tengo en la casa estoy pensando en dedicarle a las inversiones. Voy a invertir en ti. ¿Invertir en mí? No, en el negocio que tú tienes arriba. ¿Qué ha pedido ella? ¿Qué ha pedido la niña? ¿Qué ha pedido una? ¿Usted pidió una? De queso, una de... Mira, mira, ponle dos dobles quesos para ablanderle más las patas. ¿Doble queso? ¿Te la pongo con dobles quesos? Sí, y dos corazones con puré de tomate y una flecha que se hace por el centro de los pueblos. Oye, Roberto, pero eso que me estás pidiendo nosotros no tenemos molde para hacer eso. ¿El molde es que de corazón y de flechas vamos a comprarlo, lo compro yo, no un molde, vamos a plécteré, después hablamos de eso. Hasta, ya, sí, sí, enseguida vuelvo, ¿eh? Sí. ¿Por qué nunca he ido a Hawái? ¿Le voy a meter a Hawái? No sé cómo ponerme. Mira a ver, Chequera, ¿qué hora es? Es mi favorecita de mi verdad. Ahí está. Qué raro está eso, que no haya venido ningún cliente hoy. Extrañísimo está eso. Me lo hubiera inquilado todo. ¡Eh! ¿Qué dicen la gente abuela por aquí? ¿Y qué? Facundo, ¿cómo haces? ¿Facundo? ¿Y esa pizza? El trabajo por cuenta propia que se ha incentivado en el barrio. Antes no teníamos donde comprar pizza, y ahora tenemos dos locales. ¿Cómo que dos locales, Facundo? No, 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 no. ¿Qué otro local está vendiendo pizza? En La Guapachosa. Parece que el éxito de usted de ayer incentivó a la junta directiva de ellos a crear un negocio. Junta directiva, ¿qué cosa es eso, viejo? Sí, sí, junta directiva, junta directiva, que son Chacón y Pirol. Efectivamente. Y lo ricas que están y como hay gente allí, porque tienen un horno grandísimo. No, no, pero ellos me van a escuchar a mí y ellos me van a oír perfectamente, sobre todo Chacón. Ey, 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 viejo, cálmate. No te desespere, mira, lo primero que tenemos que hacer es cuadrar un plan. Sí, cuadrar un plan, un plan, eso, una estrategia, eso, ahí está. Oye, Pirolo, la verdad que no sé cómo no se nos había ocurrido esto antes. Oye, la pizza es una mina de oro. Pero mira, ponte para esto que yo solo no puedo estar pensando en ideas para echar para adelante el negocio. Pero si la idea de las pizzas fue pan filichequera, Chacón. ¿Qué pasa, Pirolo? ¿En qué bando usted está? No, 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 con usted, jefe, con usted, con usted, con usted. ¡Ay, esto se va a enterar! ¡Salud Pública se va a enterar, de esto! ¡Salud Pública se va a enterar de lo que ha pasado aquí! ¿Qué pasa? ¿Se puede saber que hay o que ustedes le están echando a las pizzas? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo que hay o qué? ¿Cómo que hay o eso? Porque mi primo, miren aquí, mi primo se comió una pizza aquí y le ha dado tremendo con una pizza de esta y le ha dado tremendo cólico que para mí que es una ingeta. No, 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 eso no puede ser, esa pizza tiene que haberla comprado allá en la pizzería de Pánfilo. ¿Eh? ¿Eh? Este me está enterando le voy a meter un piñazo que se me pare que dice que pasen... Yo no conozco a ningún Pánfilo, ¿eh? Mi primo se la comió, no fue aquí mi primo, no fue aquí la guapachosa, ¿eh? Y se la comió y le cayó mal ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Y eso que mi primo es un animal, mi primo es una bestia, mi primo es un burro, ¿qué es lo que pasa? ¿Eh? 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 Se fue el animal que se emburó, ¿eh? Oye, eso no puede haber sido aquí, compañero. ¿Cómo que no puede haber sido aquí? ¡Ah! Primo, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo, mi primo. Primo, primo. Oye, oye, ¿se probó esa pizza? ¡Vaya a vomitar que pipí, mi primo se murió! Se murió mi primo, se murió mi primo. ¿Qué fue aquí, señor? Sí, fue aquí. ¿Ya te sientes mejor, primo? El venda moría, ¿me dijiste? ¿Te sientes mejor? Parece que no fue la pizza. Ay, no fue la pizza, mira, se siente mejor. Parece que fue un error. Vamos, vamos a acabar. Sí, ve, 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 chiquera. ¿Chiquera? Sí, él es mi primo, chiquera. chiquera. Vamos, chiquera. chiquera. Vamos, chiquera. ¡Ánfilo! Esto no se hace, viejo, eso es un golpe bajo usted. Más baja es la tuya, ¿qué te pasa a ti? ¿Eh? Que te pusiste a vender pizza, que tú sabes bien que empezamos a vender pizza, fui yo, ¿qué te pasa? Esto no se va a quedar así, ¿oíste? No se va a quedar así. Vamos a ver quién se va a comer ahora las pizza, en qué pizzería van a comer pizza, de verdad. Claro que no se va a quedar así, ahora yo me las llevo, las caliento en mi cuartito, en mi cuartito. Claro que sí. Ay, nos vamos a envenenar ahora con las pizza ustedes. Pero espero la tuya, oíste, espero la tuya. Juntos, carajo que son, chiquera. Jefe, ¿sabe que yo me asusté? Yo me asusté porque yo hoy vi que la salsa estaba un poco fermentada. No hay miedo, pirolo. ¿Cero es hombre o cucaracha? No, 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 hombre, 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 además usted sabe que de cucaracha no se puede hablar en estos negocios. ¡Temenda idea! ¡Ven, ven! Cuidado, ni se quemen. Ay, bueno, que la disfruten. Eso siempre que haya calidad, yo siempre lo digo, la calidad es lo más importante. Lo primero. Y yo digo, ¡es capitusario! Facundo, ¿cómo estás? A ti, bien, bien, bien. Bienvenidos a La Napolitana. Yo que estaba reunido en la zona con los compañeros del Cenapa de Cuen, y me dije, ¿qué? Del Cenapa de Cuen. ¿Y eso qué es? Es el Centro Nacional para el Desarrollo y Fomento del Cuentapropismo. Ah, ya, ya, ya. También, Facundo, aclárale a su amigo que el Cenapa de Cuen en este momento es el encargado de analizar los pequeños negocios emergentes para incluirlo en las nuevas guías de turismo. ¿Qué le parece, Juan Felipe Fallon? Las nuevas guías de turismo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Así que vamos a hacer la pizza bien, que los compañeros después ponen esto a nivel internacional. Y como nos cogió la hora de almuerzo en la reunión, dije, ¿por qué no nos llegamos a La Napolitana y probamos una de las deliciosas pizzas? Y así ustedes pueden comprobar con sus propios ojos que en nuestro barrio también hemos fomentado la tarea del Cuentapropismo. Ah, sí, sí, sí. Ah, ¿por qué cuenta por lo mismo es una tarea? Eh, no, 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 no. Pero bueno, pero bueno, proceda a hacer el pedido. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo quisiera pedir una de queso. Una de queso, una pizza de queso. Pero primero, quiero preguntarle, ¿qué tipo de queso usa? ¿Queso amarillo, blanco, gouda, parmesano? Eh, queso, queso, queso. Bueno, póngame una de queso. Una de queso, una de queso. Yo voy a probar la de jamón, pero... Nada, usted la de jamón, una de jamón. Sí, no, un momento, ¿qué tipo de jamón tiene aquí? Ibérico, pata negra, serrano, viking. Eh, jamón, jamón, jamón. Una de jamón. Sí, una de jamón, una de jamón. ¿Usted, Facundo, va a pedir, no sé cuál, una de jamón o una de queso? A mí no me gusta estar molestando mucho, pero póngame una de jamón y queso. Sí, 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 no, porque a veces, bueno... Tiene muy buenos valores. Este, entonces, bueno, y ahora yo les hago el pedido, ¿eh? Que también vienen... ¿Podemos esperar? ¿Vieron qué bonita la casa, no? Este, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿por qué no se sienten un momentico? Oye, y ahí esperan a que yo les he pedido. Facundo, Facundo, ¿qué le pasa ahí? Está mayor para ese estiramiento. No, no, que a esta hora, ¿qué pasa? A esta hora del día, yo le hago un poco de estiramiento. Pero siéntese, siéntese. Ahora yo... Si le he pedido, yo se lo hago ahora. Pónganse cómodos, vayan y siéntense ahí. No, sentamos, no se sienten. Sí, 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 no se preocupen. No sé, este... Hijo, ¿qué pasa? Ya sal por otro, ¿qué te quieres? Chequera, ¿eh? Cucaracha, que había cucaracha. ¿Qué más travesa? ¿Qué cucaracha qué? Eso seguro fue una cucaracha voladora. ¿Cómo va a haber cucaracha en esta casa? ¿Tú estás loco? Chequera, que sí, que hay que... Hijo, ¿por qué tú me miras así? A ver, ¿qué dijiste más ahora? Dime. Chequera, chequera, va a ir para atrás de ti. Ya hay más cucaracha aquí. Chequera, que sí. Compañero, váfelo. Compañero, váfelo. ¿Ese señoría dio algo? Enseguida, enseguida. Sí, que la pisa, porque nos quedó muy gorda la pisa y la estamos machacando. Porque también hay que con un choco. Carrillo, carrillo. Yo creo que es una excelente idea mezclar el arte culinario con el danzario. Me parece tremenda idea. Nuestro informe para el turismo va a reflejar esta iniciativa. No, póngalo ahí que eso hacía... ¿Pero qué es eso, sabido? ¿Cómo ustedes van a caer un beso en tan poca higiene? ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, productos alimenticios! ¡Hijicos, chicas, 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 chicas! ¡Vámonos, chicas, chicas, chicas! ¡El seraparecón se va a pronunciar! ¡Se va a pronunciar! ¡Vámonos, chicas! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, oigan! ¡Eh, un momentito! ¿Para dónde van a caer? ¡Oiganme si eso fue una...! ¿Para dónde van a salir tantas cucarachas? ¡No, qué señor, qué señor! ¡Je, je, je, je! Ya sé de dónde están saliendo las cucarachas. Están saliendo... ¡De otra cucaracha! ¡No, de otra rata inmunda! ¡Párate ahí, desgraciado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Esto es inconcebible, compañero! ¡Sí, sí, sí! ¡No se ponga así, Facundo! ¡No se ponga así! Pero resulta ser que traigo a los compañeros de cena para de Coen para que evalúen el negocio de pan, feliz, chequera, que iba a beber bien tempado. Y lo que resulta es que me encuentro es una plaga de cucarachas. ¡Ay, qué asco! No imaginaba menos que la cucaracha era cajo, chacón y pinolo. Sí, sí, pero ellos fueron los que empezaron. Oye, por culpa tuya, farándula, que nos robaste el negocio ese de vender pizza. Oye, que robaste, no robaste. La pizza no es idea de ustedes, es un invento italiano. Y la huele pan, filora italiana es... Ustedes me perdonan, pero de verdad que lo que hacían pan, feliz, chequero, no tenían nada que ver con las pizzas italianas. Cachita, eso a usted nadie se lo preguntó. Que he pasado la vergüenza de mi vida. Peor estamos nosotros, peor estamos nosotros que el centro ese, el cenapa de los pingüéis ese. Nos cerró la cafetería y la venta de pizza por falta de higiene, dice. No, que eso lo no, a mí también. Mira, tú cállate la boca, hazme el favor, que yo no sé ni cómo te dejo estar aquí dentro de mi casa. ¿Eh? Ahora, de qué forma le devuelvo yo el dinero a mi amigo Ruperto, que fue el inversionista. Cuidadito, cuidadito. Usted a mí no tiene que devolverme nada. Que sí, que sí. Mira, para mí el dinero, mira, pídese el dinero. Por delante de eso está la amistad. Y el amor, ese es mi concepto. Pero, pero Ruperto, qué concepto más bonito tiene usted, oye, me ha dejado sorprendida. Gracias mi hermano, gracias. De verdad que estoy un poco más tranquilo, pero de todas formas yo tengo el compromiso ese de devolverte el dinero. Con permiso. ¡Árgaro! Buena, buena, buena. Llegó el picadillo. Chequera, me acabo de enterar que el negocio de venta de pizza tuyo y el panfilo se lo cerraron por tiempo indefinido. Ah, pero que eso está regado si ya ha puesto el barrio. Venga acá, yo fui el que puso el barro. ¿Cómo ustedes piensan devolverme el dinero? Porque me dijeron que dentro de un mes y por lo que veo este chinchal cerró. ¿Cómo ustedes me van a devolver el dinero? Dímelo, que no sabe eso. ¿Cómo ustedes me van a devolver el dinero? ¿Eh? Espera, espera, espera. Me está afectando a ver, a ver. Me está afectando a ver. Me está afectando a ver. Chequera. ¿Eh? Por alguna casualidad, me estabas engañando que puso el dinero fue este hombre y no Rupeto. Y Rupeto me dijo a mí que lo había puesto también. ¿Rupeto de qué? Este embatini este no tiene para poner. El barro lo puse yo. Oye, el barro lo puse yo. ¿Cómo ustedes me van a devolver el dinero? ¿Cómo ustedes me van a devolver el dinero? Escúchame, escúchame de quién es eso. Oye, 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 pero si yo no quiero hacer, yo no puedo creer lo que está pasando aquí. Chequera como tú siempre, más oye. Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Oye, dinero, dinero. Oye, 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 para mí este que va aquí. Mecánico. ¿Y usted para dónde va? ¿Cómo que para dónde voy? Si no hay pizza, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay máquina de frío. ¿Ok? Bye, bye. ¿Eh? ¡Eh! 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 El Cuento es otra historia, otra historia. ¡Gracias!